Entonces, la división de este lado del movimiento, vemos, ese es el gran ejemplo, la división y la ruptura dentro del movimiento, la Ciudad de México es una antesala de lo que puede pasar a nivel nacional si siguen fomentando las divisiones y las fracturas dentro del movimiento. Por eso es importante tocar este tema, porque siempre la Ciudad de México es la antesala de lo que llega a pasar a nivel nacional. Entonces, eso que nos pasaron en 2021 en la Ciudad de México, que nos sirva de elección a todos a nivel nacional para que esto no esté pasando, para que, por ejemplo, la gente de un candidato u otra candidata no se estén peleando, no se estén diciendo, no se están atacando, porque evidentemente esto no abona al proyecto nación. La unidad es no único que abona al proyecto nación.